Dentro de pocos días se llevará a cabo la sexta jornada ganadería 4.0, una jornada muy tecnológica, organizada por ustedes. Contanos cómo se están preparando y los detalles finales. Sí, así es. Bueno, esta es una de las primeras jornadas grandes que tiene la filial en el año. Es la sexta jornada ganadera y nos estamos preparando con mucha expectativa, dado que la calidad de los disertantes y con una modalidad que incorporamos en esta oportunidad luego de la pandemia. Y en esta oportunidad va a ser por la mañana de manera virtual y por la tarde presencial a campo. O sea, arrancaríamos a las 14 horas en un campo cercano a la localidad de Colonia Almada, más precisamente en el campo de Bruno y Hugo Cofanelli, donde mostrarían toda la tecnología que tienen incorporada, en los que es manga, carávanas de electrónicas y todo lo que a través de tecnología y manejo se puede llevar adelante. Inmediatamente después de esa presentación a campo, nos vamos a trasladar un kilómetro hasta la localidad, en el auditorio municipal, donde se llevará adelante la última parte de la jornada, que son charlas empresariales, una disertación de la Cámara de Contratistas Forrajeros de Argentina. Y bueno, luego para finalizar ya, se brindará un ágape y haremos sorteos de regalos que nos provean las empresas auspiciantes. Va a ser el primer contacto con productores y técnicos y empresarios de la zona y de la región para, bueno, ir poniendo en tema lo que va a ser los festejos y todas las actividades que va a desarrollar la filial en estos próximos meses por los 100 años de vida que cumplimos ahora el próximo 15 de agosto. La inscripción es libre y gratuita, pero es indispensable para poder recibir el link de ingreso para poder asistir a la charla virtual.